Quiero comenzar con una historia que se desenvolvió en un reino más o menos de la Edad Media en el cual dentro de una guerra había muchos prisioneros por parte de un reino que se consideraba maligno. Estos prisioneros temían mucho porque el rey era completamente despiadado. Se conocía que este rey buscaba que siempre sus prisioneros murieran. Bueno, resultó una vez que el rey llegó frente a los prisioneros y les pidió por favor pónganse en círculo. Todos los prisioneros vinieron y armaron un círculo. El rey se quedó en medio y les dice bueno, ustedes conocen que aquí conmigo van a morir. Les ofrezco dos opciones y les mostró dos puertas. En una puerta, la puerta estaba abierta y solo se miraban cráneos tirados y esqueletos con flechas. Y les dice, si escogen esa puerta, lo que va a pasar es que ustedes van a ser asesinados por mis arqueros al instante. Por el otro lado, les ofrezco esta puerta, dijo el rey. Y estaba la puerta cerrada con una tranca de madera adornada con calaveras ensangrentadas e incluso con restos sumados, manchas de sangre y de arañazos en la puerta de madera. Y dice, la otra opción que les doy es que entren a esa puerta y cuando entren yo la cierro y la atranco. Todos los prisioneros dijeron rápidamente no, saber ni qué hay en esa puerta. Prefiero que mejor me metan un flechazo de un solo y morir a pasar saber ni qué sufrimiento en la otra puerta. Entonces los encuestó uno por uno y todos se fueron a recibir los flechazos de parte del ejército. Sin embargo, uno de los soldados que estaba a cargo de las ejecuciones le preguntó al rey, oh gran rey soberano, ¿qué hay detrás de esta puerta? Y le dijo, tú por ser mi soldado y por ser alguien de mi reino te voy a conceder el favor de que sepas qué hay detrás de esa puerta. Ve, ábrela y mira tú mismo. El soldado fue y con ayuda de otros soldados quitaron la tranca de la puerta. La abrieron hasta con aquel sonido de... Y se miraba oscuro. El soldado entró y no miraba más que tinieblas y tinieblas y el rey le decía, sigue caminando, sigue caminando y sigue caminando. Y cuando empezó a ver, había una luz al final. Empezó a seguir, empezó a seguir, empezó a seguir y cuando se dio cuenta, esa puerta daba a un calabozo por el cual el castillo tenía una salida completa a la libertad. Y entonces le dijo, rey, pero ¿cómo puede ser que nadie haya querido estar por aquí? Y le dijo, es porque ellos han tenido miedo de incluso arriesgar. Han preferido simple y sencillamente conformarse con lo que ya saben que van a morir antes que poder experimentar algo que inclusive los pueda llevar a la libertad. Pensemos por un momento cuántas cosas hemos podido perder por temor. ¿Cuántas veces el temor nos ha esclavizado impidiéndonos disfrutar una vida plena? Muchas veces, y recuerdo una de las últimas veces que tuve el privilegio de compartir aquí en casa que hablé sobre el gigante del miedo. El miedo nos paraliza, nos deja petrificados y no nos deja avanzar. Entonces, como bien dijeron, hoy vamos a tocar el tema basado en una pregunta que quiero responder sobre cómo vencer el temor. Muchas veces hemos visto a lo largo de la Biblia que existen personas las cuales han sido muy valientes. Para comenzar, pues pensemos en David. Enfrentándose a Goliat, a un gigante, el cual agarra una piedra, una onda y le da en la cabeza y vence al gigante que aún ni cientos o miles de soldados hebreos querían enfrentarse. Pensemos por un momento en Moisés. Moisés tenía el reto de poder liberar al pueblo de las manos de Faraón. Inclusive, pensemos en Elías. Elías tuvo el coraje y la valentía de poder enfrentarse a cuatrocientos profetas de un Dios pagano llamado Baal para ver quién era el único Dios verdadero. Y tanta fue la valentía de Elías que inclusive Dios hizo bajar fuego del cielo para respaldarlo. Pero no todo queda ahí. David tuvo miedo. Quizás no en el momento de enfrentarse a Goliat, pero sí tuvo miedo al ver que su pecado con Betsabeh había quedado expuesto y que inclusive su hijo, fruto del pecado, podía morir. Ahí tuvo miedo. ¿Cómo no Moisés? Y decía también, ¿soy yo acaso alguien que pueda hablar? Soy tartamudo, por Dios, no puedo. Ahora imagínese, Moisés frente al Mar Rojo, teniendo casi que en la espalda al ejército egipcio y no teniendo salida. ¿Acaso Moisés no pudo haber tenido temor en ese momento con miles de personas diciéndole, Moisés, nos has traído a morir aquí? E inclusive, el famoso profeta del fuego tuvo miedo. Y los quiero llevar a la historia de Elías y Jezabel. El mismo profeta que hizo llover fuego del cielo tuvo miedo de una reina. Y vemos que lo que dice en el primer libro de los reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4, está en traducción en lenguaje actual. Acab, el rey de Israel, le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Berseba en el territorio de Judá, dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Vemos como Elías, después de haber hecho un milagro tan grande, tuvo miedo por una amenaza, la amenaza en contra de su vida. ¿Acaso nosotros en nuestro contexto social normal no vivimos en una sociedad infundida por el miedo? ¿Qué si extorsiones? ¿Qué si asaltos? ¿Qué si no sé si me van a robar? ¿Qué si no sé si voy a salir hoy y voy a regresar? Inclusive, de repente, hemos tenido prodigios en nuestra vida y aún así, de repente, tenemos miedo. Todos hemos tenido temor alguna vez y si no lo hemos tenido, es probable que lo vayamos a tener. Por eso, mi propósito con este tema es que yo pueda, o bueno, que el Señor pueda proporcionarle a usted herramientas prácticas para conquistar sus temores. ¿Quieren saber cuáles son estas herramientas? Amén. Bueno, comencemos definiendo qué es el temor. El temor, pues es una emoción, sí, dada por Dios, que toda persona experimenta. Es un sentimiento que surge en nosotros cuando percibimos algo como una amenaza o peligro. Podemos sentir temor en diversas áreas. Física, emocional, financiera, cuando de repente vemos que no hay por dónde nos entre una fuente de dinero y nosotros inclusive teniendo algunas deudas o algo así. Social, lo que explicaba hace un rato de nuestro contexto social en Guatemala, e inclusive espiritual. Eso sí, también tenemos que reconocer algo. El temor puede llegar a ser positivo, pero sólo cuando hay un peligro real que de verdad va a afectar nuestra vida. Por ejemplo, imaginémonos que estamos ante una situación en la cual estamos sumamente amenazados y nuestra vida corre el completo peligro. Ahí es natural tener temor e inclusive el temor en ese caso cuando es una amenaza real a la cual hay que prestarle atención puede activar sentidos que nos ayuden a activar nuestro instinto de supervivencia. El problema es que normalmente nosotros tenemos temores que no están basados en peligros reales sino que en plenas suposiciones. hay que pasaría si esto me pasa hay que no sé si voy a llegar a fin de mes hay que no sé si mi esposo o mi esposa se enojó porque no le hice bien el desayuno. Hay tantas cosas por las cuales nos podemos atemorizar. A veces como dicen pueden ser tan pequeñas que para otros dicen y por eso te asustás. Pero de repente los miedos de otras personas para nosotros no son justificables. Entonces básicamente el temor que naturalmente es el que nos atormenta y nos aprisiona es cuando estamos muy convencidos de que algo malo puede llegar a suceder. Y entonces ¡ay no! Aquí no puedo estar en paz. Conocí un caso que me contaron que una persona muy cercana a mí me dijo que estaba en su entorno de trabajo y que de repente estaban teniendo un momento muy muy bueno carcajeándose de la risa y una persona le dice no muchachos cállense no se rían. ¿Por qué la preguntan? No, no, no es que si estamos muy felices después algo malo nos va a pasar. No es normal que estemos tan felices. Imagínense vivir con un miedo inclusive a ser feliz. Son miedos que de repente nos atemorizan pensando que algo malo va a pasar. Por eso ciertamente el temor es una emoción dada por Dios pero me gustaría redefinir el concepto para que podamos entender que el temor es la fe en el reino equivocado. ¿Cómo así? Muchas veces nuestros miedos nos hacen creer que inclusive las mentiras del enemigo pueden llegar a ser verdad. E inclusive le creemos más al enemigo de que algo malo nos va a pasar que creerle al Señor y su promesa de que Él nos puede proteger. recuerdo que estaba yo iniciando la universidad justo después de graduarme y estudiaba en una universidad en la zona 10 y recuerdo que un día estando en clase me entra un mensaje no lo puedo citar literalmente porque obviamente contiene groserías pero me decía hijo de imagínense ustedes ya te controlamos andas de playera blanca pantalón de lona tenis blancos suéter blanco y tu gorra que por cierto la cargas hacia atrás esperate a salir de la universidad para ver lo que te espera en ese momento me puse de lado porque efectivamente andaba vestido así ese día nunca supe de quien era la amenaza sin embargo día con día porque ese acoso duró más o menos semana y media día con día decía bueno señor no sé lo que va a pasar tengo esta amenaza y recuerdo que que decía bueno que se haga tu voluntad si me golpean enhorabuena y no sé ni por qué me van a golpear pero si quieren ir detrás de mí que lo hagan yo no no tengo que vivir en temor al principio si me asusté mucho pero después empecé a decir no señor confío en ti empecé a ver el salmo 3 salmo 4 que habla inclusive el clamor por una protección delante de los enemigos y bendito sea el señor nunca tuve que necesariamente decirle a mis cuates es que mira vos sacame en el carro porque si no salí a pie por la única entrada y salida y bendito sea el señor nunca me pasó nada aun cuando tuve una amenaza latente hacia mi vida y sentí miedo mi fe se fue al señor no por nada el salmo 121 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene del señor que hizo los cielos y la tierra y perdonen yo no conozco a nadie más grande que ese señor así que el temor es la fe en el reino equivocado cuando tienes miedo cuando tienes temor estás creyendo que inclusive Dios no tiene el suficiente poder para actuar en tu vida así que pensemos en esto el temor nos hace creer que lo negativo va a ocurrir o va a suceder así que tenemos que ver también cuáles son las causas del temor las causas del temor pueden ser varias sin embargo voy a resumirlas en tres influencia paterna asociación con el pasado y culpa número uno influencia paterna algunos de nuestros temores han sido aprendidos de nuestros padres recuerdo una anécdota muy hasta cierto punto graciosa que me sucedió que al día de hoy sigo teniendo cierta precaución con eso un día vivía en Costa Rica y estaba con mi papá y mi mamá yo me fui al colegio y regresé y de repente también estaba mi abuelita y me dice mire ahorita que se vaya a meter a bañarme tenga cuidado ¿por qué? no mira que hoy en la mañana su papá se estaba bañando y cuando sale de bañarse y se pone la toalla tremendo alacrán que había en la toalla y entonces desde ese día siempre miro la toalla dos veces pareciendo hay un alacrán o algún insecto sin embargo si de repente no me hubieran dicho nada al respecto yo hubiese querido entonces agarro mi toalla como sea y me voy sin embargo desde ese día recuerdo que reviso mi toalla al derecho y al revés porque había una amenaza el alacrán ciertamente nadie quiere ser picado por un alacrán pero había una amenaza ahora bien pero existen otros miedos también infundidos por los padres que conozco el caso de una persona una mujer que le prohíbe tener perritos a sus hijos sea cual sea aún sea un chihuahuita porque a ella una vez la morderon y no vaya a ser que el perro los muerda entonces conozco que los niños miran un perro en la calle rápido se cambian de banqueta de acera porque no los perros ese perro me va a morder ese perro me va a morder ese perro me va a morder ¿por qué? es que a mi mamá una vez la mordieron muchas veces tenemos miedos heredados de nuestros papás y ni cuántas nos hemos dado pueden ser por influencia paterna número dos asociación con el pasado pudimos haber tenido una mala experiencia que puede causar un temor en nuestra vida pudo de repente pudimos haber pasado por un asalto muy feo un choque que inclusive cuando las personas tienen accidentes automovilísticos después tienen que pasar un tiempo en el cual tienen que pues caminando en el Señor orar y delegar todo ese miedo descargarlo en el Señor para volver a manejar porque muchos quedan con el miedo voy a volver a chocar voy a volver a chocar me voy a volver a accidentar entonces no voy a volver a agarrar un carro en mi vida por una mala experiencia que tuvieron recuerdo también que hace varios años estábamos con mi mamá y vimos un restaurante nuevo que había abierto en la ciudad era un restaurante del cual traíamos recuerdos porque había estado en Costa Rica hace bastante tiempo y dijimos mira lo abrieron tenemos que ir cuando fuimos fuimos como a las 9 de la noche y ya solo había pedidos para llevar era una cuestión de pizzas y entonces vinimos fuimos compramos las pizzas y nos regresamos cuando íbamos por cierta calle no le comparto cual para que de repente usted no se contagie de esa cuestión íbamos en una calle en un semáforo en ese momento mi mamá iba manejando yo iba de copiloto con las pizzas acá y solo escucho en el vidrio al dinero el celular y yo así como ¿qué? al dinero el celular andamos armados inserte el insulto de su preferencia aquí y yo en ese momento pues no sé de plano fue el señor decía a mí no me no me dio miedo pero recuerdo que dice y estaba va de golpear el vidrio y voy a golpear el vidrio y decía no puede ser este tipo nos va a quebrar el vidrio y entonces viene Ariel para que no le quebraran el vidrio del carro a su mamá quita seguro cuando vio que quité seguro uno de los dos tipos que andaba en la moto abre la puerta tira las pizzas y empieza a registrar el celular al dinero yo el celular el celular lo tenía entre las pernas porque iba viendo mi celular mientras estaba con las pizzas e íbamos en camino el dinero quítale la billetera la billetera quítasela le decía el otro y el ladrón me mete la mano aquí y empieza a sacar la billetera por dicha en ese entonces había engordado un poquito de más el pantalón me quedaba apretado no me la pudo sacar y entonces se quedó el celular el celular yo le decía hasta el tico se me salió madre madre sí que he tirado el teléfono madre y se quedó buscando el teléfono el semáforo dio verde y nos fuimos y entonces así como yo decía bueno las pizzas las pizzas yo decía ah ay si es cierto mi teléfono también va en ese asiento en el pie el teléfono se había caído enfrente y nosotros con mi mamá las pizzas después ya cuando pasó la adrenalina así como mami que nos asaltaron ¿verdad? sí y he de decir que tengo pues vamos a ver 17 años casi 18 años de vivir en Guatemala donde la gente piensa que de repente es sumamente peligroso y si mucho una tal vez contando una que no cuenta dos veces he presenciado o he sido objeto de un acto delictivo con esto puedo decir que aunque el temor reina en nuestra sociedad a los que andamos en fe como hijos de Dios el Señor nos protege y nos guarda porque Él es bueno y Él es fiel y para siempre es su misericordia entonces con la asociación con el pasado ahora cada vez que paso por esa calle que es muy frecuente y voy de noche digo le voy a meter un poquito por aquí porque no vaya a ser que me vuelvo a pasar y si me pasa yo sé que el Señor me guarda pero eso quedó de experiencia de que en esa calle yo tengo mal recuerdo que inclusive me pudo haber esclavizado de ay no ya no voy a pasar por esa calle nunca jamás por un tiempo la estuvimos evitando con mi mamá pero después dijimos no tenemos que pasar el Señor nos protege y nos guarda tercera causa del temor la culpa muchas veces las dificultades vienen de una conciencia culpable nosotros de repente estamos con la cuestión de que yo le pude haber hecho daño a alguien pero ¿será que de repente esta persona me va a perdonar? ¿será que por lo que yo hice tendré consecuencias? ¿cuántos de repente no han cometido un error y después dicen y peor si ahora pasa A, B, C, D y uno empieza a formarse criterios de un montón de cosas durante un tiempo y es un ejercicio que todos podemos hacer inclusive por salud mental me recomendaron ir con un psicólogo y entonces me empezó a decir mire ¿cómo está? yo bien y dice ¿tiene algo de lo que quiera platicar? yo le digo sí yo tiendo de repente a ser muy ansioso empiezo a pensar en las peores cuestiones y de repente me imagino los peores escenarios me dice mire eso puede ser bueno ¿por qué? porque tiene mucha imaginación me dice ah bueno entonces cada vez que usted afronte un problema pregúntese ¿qué es lo peor que pudiera pasar? y yo ok y cuando piensa en lo peor que pudiera pasar tenga en cuenta que es muy probable que eso peor no pase y si pasa usted ya está preparado no se afane tanto no piensa así como y no sino que búsquelo desde un enfoque realista que ciertamente sus actos tienen consecuencias pero que no le va a temer las consecuencias de sus actos sino que usted debe estar preparado para llevarlas ya si sus consecuencias lo empiezan a asostar a usted ahí es donde hay un claro problema de falta de dominio propio cuando sintamos de repente la culpa por alguna cosa que hayamos hecho recordemos que el Señor nos dice que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús Él nos libra de toda culpa y de hecho si alguno de nosotros tiene inclusive ese sentimiento de culpa ser honesto y arrepentirse es la única salida para esto si yo cometí un error debo de ir y pedir perdón debo de arrepentirme y volverme de mi camino ¿qué causa el temor en nuestras vidas? pues nos causa problemas físicos emocionales espirituales y relacionales nos puede causar en el ámbito físico dolores de cabeza problemas cardíacos hipertensión taquicardia y hasta úlceras en lo emocional nos afecta con ansiedad con tensión con irritabilidad inclusive en nuestro espíritu nos afecta porque de repente estamos tan concentrados en las cosas malas que pueden pasar que nos olvidamos de ir a la verdad que es Cristo para que Él nos nutra y nos hace que estemos desnutridos espiritualmente inclusive relacionalmente nos afecta en las relaciones con otras personas porque a la hora de estar con otras personas si yo me encuentro estresado tenso irritable y alguien me dice algo yo exploto por lo que siento las personas de repente van a decir ay no pobrecito mejor lo dejo ahí y esas relaciones se ven quebrantadas y dada esta problemática de las causas y los efectos del temor quiero compartirles tres herramientas para poder vencer el temor el temor si puede ser vencido así que si usted de repente está luchando con eso le tengo una excelente noticia usted puede vencer el temor de la mano de Dios y hoy va a aprender tres herramientas para hacerlo ok veamos la primera a mayor fe menos temor Hebreos 11 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que el Señor es galardonador de los que le buscan el Señor recompensa nuestra fe cuando nosotros decidimos confiar en Él la fe hace que nos enfoquemos en Dios y en sus promesas mientras que el temor nos desvía la mirada hacia las circunstancias y nuestra imposibilidad de hacer algo el miedo parece el miedo es curioso porque parece que siempre es lógico ah es que si yo voy si yo voy a salir es lógico que alguien de repente tenga la necesidad de asaltarme si yo este veo si yo veo un insecto es lógico que de repente el insecto en su necesidad de defenderse me quiera atacar a veces a mí me pasa pero entonces digo no Señor tengo que vencer el miedo pero solo lo puedo hacer cuando tengo fe ¿cómo obtengo más fe? leyendo la palabra de Dios Romanos 10 17 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios entonces cuando yo tengo más fe menos temor viene a mi vida porque si yo me concentro más en las promesas del Señor y lo que Él tiene para mi vida tengo menos tiempo de pensar en lo malo que me podría pasar así que veamos un caso bíblico veamos el caso de Abraham y Sara en Hebreos 11 11 dice Abraham confió en Dios y por eso aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo Dios le dio fuerzas para tener un hijo clave y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa en vez de enfocarse en las circunstancias de ya estamos muy viejos lo siento no Dios dijo y Dios va a cumplir así que el temor que la promesa no se cumplirá queda invalidado porque mi fe en el Señor va a ser que esa promesa sea cumplida porque Él es fiel y nunca ha incumplido una promesa aferrémonos a la verdad aferrémonos a Jesús porque Él siempre es fiel y no hay nadie más fiel que nuestro buen Dios amén bueno segunda herramienta vemos que la fe libera el coraje contra el temor quiero hacer una aclaración coraje no es el enojo de aquel me agarró un coraje no coraje es valentía la fe hace que podamos tener la valentía suficiente para actuar de hecho como tengo más fe ciertamente Romanos 10 17 me dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios pero como demuestro que tengo fe creyendo en las promesas del Señor y actuando con base en lo que Él dice yo mucho puedo conocer de las promesas de Dios y me puedo conocer el listado completo de las promesas que hay en la Biblia pero si yo de repente vivo con el miedo de que Dios no me va a proveer y entonces conozco las promesas pero no camino en fe de nada me sirve de hecho Santiago 2 17 dice que la fe sin obras es muerta y con esto quiero confirmar la palabra profética que nos fue dada durante el tiempo de alabanza decimos muchas veces Señor yo soy el sacrificio yo me entrego a ti pero después como actuamos realmente le estamos creyendo al Señor decir Señor yo te entrego todo para que tú seas el dueño y soberano de mi vida o de repente estamos diciendo Señor sabes que en lo que estoy bien te lo tengo y lo que estoy mal lo mejor me lo quedo yo porque no vaya a ser que algo malo me pase cuánto confiamos en el Señor se determina por cuánto actuamos en la fe de que sus promesas van a ser cumplidas así que no es sólo saber sus promesas es caminar en ellas hasta que actuemos vamos a ver la fe recompensada y veamos un ejemplo bíblico la reina Esther sabemos que por una mala influencia el rey el rey Azuero había sido persuadido de eliminar al pueblo judío y le dicen a Esther tú eres la única que puede hacer que el genocidio ante el pueblo judío no se lleve a cabo y Esther pero qué pasa yo no puedo entrar así de la nada hasta que reflexionó y es lo que dice Esther dando instrucciones en el 416 Esther dice reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí no coman ni beban durante tres días también mis sirvientas y yo ayunaremos después de eso me presentaré ante el rey aunque la ley no lo permita y si tengo que morir moriré Señor tú me has enviado a cumplir mi misión y si tú me enviaste me vas a proteger y si no lo haces Señor aún así mi fe está puesta en ti y de hecho me harían un favor porque más rápido llego a tu presencia veamos el mismo caso con los amigos de Daniel en el horno de fuego el Señor nos puede salvar y si no lo hiciera de todas formas la gloria sea para él veamos a Job también Job fue tan capaz de decir aunque el mismo Dios aunque él me mate en él voy a esperar y no voy a dejar de confiar en él la fe nos mueve a actos de valentía que podamos hacer de repente si nosotros tenemos miedo de actuar por miedo a qué va a decir la gente qué van a pensar de mí y si fallo y si quedo en ridículo muchas veces ese miedo nos limita y con eso nosotros estamos limitando que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas alguien búsqueme un milagro que haya sido posible sin una circunstancia negativa la multiplicación de los panes y los pesas había hambre Jesús no podía resucitar serán muertos si primero no habían muerto no se puede sanar un enfermo si primero alguien no está enfermo Pablo y Silas no pudieron abandonar la cárcel sin antes haber estado presos piensa en tu circunstancia negativa y a lo que le tienes miedo ahora míralo como la oportunidad perfecta para que el poder de Dios se manifieste en tu vida porque tu fe te va a dar la valentía de actuar sabiendo de que lo que el Señor prometió lo va a cumplir y entonces el temor queda completamente invalidado porque nuestro Señor es mucho más grande que todos esos temores déselo fuerte al Señor herramienta número 3 el amor echa fuera el temor como bien decía y sin duda alguna pues es una evidente muestra de lo que el Espíritu Santo hace en medio de nosotros con la palabra profética que escuchamos con qué motivación le decimos nosotros al Señor Señor te entrego todo de mí es para que el Señor me dé a mí algo o porque realmente quiero que mi vida lo glorifique el amor que echa fuera el temor radica en todo aquello con lo que yo estoy motivado a hacer las cosas el amor no siempre es fácil de expresar porque a veces se nos pide que amemos a quienes menos necesitamos perdón a quienes menos queremos amar que pasa cuando la palabra dice amen a sus enemigos bendigan a los que los maldicen hagan bien a los que los persiguen Señor por eso es que si él si yo le caigo mal a esta persona si esta persona me quiere hacer daño ¿cómo yo me voy a meter a la boca del lobo a hacerle una bendición? ¿cómo? ¿cómo? el mayor ejemplo de esto como en muchas otras cosas es Jesucristo Jesús se alejó un poco de ellos se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios Padre como deseo que me libres de este sufrimiento pero no será lo que yo quiera sino lo que quieras tú el Señor Jesucristo por amor a Dios decidió agradarle primero antes que agradarse a sí mismo o agradar a los demás porque por agradar a los demás él fácilmente se hubiera bajado de la cruz y reclamado al reino por siempre si hubiese querido no hubiese tenido la oportunidad de pasar por latigazos y crucifixión pero Jesucristo mismo por amor al Padre y a nosotros que somos quienes de alguna manera le hicimos el daño ya que él pagó el pecado de toda la humanidad él dijo no ciertamente me puede ir mal pero por amor yo me voy a entregar piensa que el amor es tu mayor motivación el amor al Señor Señor tengo miedo tengo temor de hacer esto pero por amor y obediencia a ti lo voy a hacer creyendo en lo que tú dijiste lo que aprendí de tus promesas en tu palabra y teniendo el valor para hacerlo porque te amo conozco tus promesas me atrevo a hacerlas porque te amo a mayor fe menos temor el coraje da la valentía la fe perdón la fe da la valentía y el amor echa fuera todo temor el temor no pudo prevalecer sobre su deseo de agradar a Dios e inclusive hay una cita que dice que Jesús por el gozo puesto delante de él por el amor que nos tenía de salvarnos sufrió la cruz él estaba consciente del del efecto tan poderoso de la trascendencia de ese acto de amor que decidió por amor a nosotros y primero al Padre entregarse y gracias a él es que tenemos vida eterna y salvación amén quiero recapitular rápidamente tres herramientas fe coraje y amor fe basada por la palabra coraje o valentía para actuar motivado por el amor del Señor si le creemos más a Dios que al temor esa es fe si damos pasos para vencer el temor esa es valentía y si somos guiados por el amor del Padre vamos a estar seguros de que el temor no tiene poder sobre nosotros si algo quiero que te lleves a tu casa hoy es esta frase que puede recapitular lo siguiente si yo respondo bien Dios responde mejor como así si tú te atreves a recibir las promesas del Señor y caminar en ellas el Señor te va a respaldar hay un ejemplo de cómo funciona la fe algunos teólogos han coincidido que la fe es como que si fuera la moneda del cielo porque a mayor fe que yo le permito a Dios mostrarse en mi vida mayores inclusive son los milagros que yo puedo tener no necesariamente es que yo compre los milagros pero con esa fe yo le doy el espacio al Señor para que obre quiero preguntar alguien tiene un billete de 50 quetzales que me lo pueda traer por favor un billete de 50 quetzales gracias muchas gracias quédate aquí conmigo por favor aquí con nosotros pensemos pensemos que esta es nuestra fe esta es nuestra fe y nosotros decidimos invertirla en algo o en alguien que inclusive de alguna manera pudo que no la invirtamos en el Señor o de repente nuestra fe la pusimos en algo que de repente no era la voluntad de Dios y pedimos algo con fe pero no se cumplió porque no era lo mejor de Dios para nosotros y entonces que es lo que pasa cuando vemos que nuestra fe no es honrada nos entra el miedo de ¿y ahora qué? ¿y ahora qué hago? ¿y saben qué hace el temor con nuestra fe? la despedaza y se siente feo ¿no? se siente feo y Jorjito nos podrá decir de aquí de 150 que te salves pero si tú te atreves a confiar en el Señor el Señor viene y no sólo restituye tu fe sino te bendice con las recompensas de tu fe así que cuando confías en Dios y miras que el Señor actúa no te dan ganas de seguir confiando en el Señor sabiendo que Él te va a dar todavía más fe para creer en algo más poderoso todavía esa es la idea que quizás como vencer el temor no te enfoques en el temor no te enfoques en el temor por favor enfócate en lo que Dios puede hacer en tu vida a través de la fe porque así se vence ahora bien quiero decirte que al ser hijo del Señor no hay más necesidad de estar en temor por lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 15 quiero que te lleves esto a tu casa pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre Papá Papito esa confianza Señor yo tengo confianza en ti ya no soy esclavo del temor de repente vienen miedos a mi vida pero digo no no voy a dejar que me esclavicen que me vuelvan a tener en esa circunstancia sino que lo que voy a hacer es confiar en ti para que me des la libertad a la que estoy llamado a caminar así que quiero que en esta mañana podamos vencer nuestros temores gracias gracias